Y en más noticias de interés nacional, como usted ya lo pudo haber sentido, la temperatura comenzó a descender y las lluvias han disminuido. A continuación le informamos cuáles son las condiciones que se prevén durante este fin de semana e inicio también. Durante este fin de semana está afectando de manera indirecta un frente frío que se encuentra en México. Sin embargo, aún no es tan fuerte. Los frentes fríos ahorita no tienen demasiada fuerza, por lo que están interactuando indirectamente con el país. Nosotros esperamos de que estas condiciones de entrada media del Caribe sean favorecidas por este frente frío. Y es por eso que nosotros tenemos aún condiciones de nublados y lluvias en el área norte, frente del norte y el Caribe del país. Es principalmente estas dos regiones, en la franja travesal del norte y el área del Caribe, donde los acumulados son más fuertes. Sin embargo, esperaríamos de que durante los siguientes días comiencen a descender, debido a que el frente frío se puede debilitar. Asimismo, el sistema de alta presión, que es el que viene empujando al frente, incrementa la velocidad del viento. Y es por eso que se han mantenido entre los 30 a 40 kilómetros por hora durante estos días. Y esperamos de que todavía el fin de semana se presente con estas condiciones de viento acelerado, lo cual también favorece que tengamos una sensación térmica un poco menor en las noches. Se prevé que para el lunes ya comiencen a subir levemente las temperaturas. Además, podría haber presencia de lluvias en algunos sectores y nublados. Esperaríamos de que durante los siguientes días tengamos temperaturas un poco cálidas en horas de la tarde, debido a que la velocidad del viento comienza a descender también, cuando el sistema se empieza a debilitar. Y esperamos de que en horas de la mañana y tarde tengamos un ambiente soleado. El viento seguirá estando del norte un poco más débil, lo cual favorece que tengamos una sensación térmica un poco mayor. Pero en horas de la noche y madrugada seguiremos teniendo frío, principalmente del área del occidente y el área central. Se recomienda siempre mantenerse abrigados en horas de la noche y madrugada. No descartamos la posibilidad de lloviznas muy locales en los sectores montañosos del occidente y el área central, debido a esta entrada omejada fuerte del Caribe. Y se seguirán presentando nublados y lluvias muy intermitentes en el área norte y frente a sal del norte.